ok ok vamos a empezar con el segundo proyecto con el segundo proyecto y básicamente va a ser una herramienta para conocer el costo de un libro en diferentes librerías bueno aquí voy a restringir la cantidad de librerías a consultar librerías digamos en colombia en colombia conocer el costo de un libro en diferentes librerías con el propósito de tomar con el propósito de ayudar en la toma de decisión de compra la toma de decisión de compra en cual librería comprar ok entonces ahí está listo ese es el proyecto voy a ampliar el enunciado copio de esto lo pego aquí control v enunciado entonces consultar diferentes librerías en internet digamos aquí colombia para averiguar con su averiguar el coste de un libro específico el usuario especificará el título y o autor o juntos no el título y el autor del libro en coste en cuestión del libro en cuestión ese es básicamente el enunciado pero tenemos aquí un requerimiento un requerimiento digamos adicional requerimiento debe ser enteramente una aplicación web listo 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 vale ese es el enunciado ahora planteamos la solución para resolver este problema necesitamos 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 primero llevar a cabo primero llevar a cabo estas tareas donde las podemos mencionar aquí la primera listado de librerías en colombia en colombia al menos al menos al menos cinco librerías al menos cinco ok e Identificar la estructura de contenido de cada librería, digamos, digital, de cada plataforma. Plantear una estrategia, una estrategia de extracción. De ese contenido relevante. Entonces, entre los campos, entre los campos que aquí, digamos, identificar la estructura, extraer por cada libro, puede ser, digamos, el autor, el precio, título, que evidentemente se dará al principio. Y si tiene quizás un descuento. Y podrían ser otros datos relevantes. Vale, entonces, eso es parte de la solución. Digamos, uno de dos. Vale, uno de dos. Esto es dos de dos. Sí, este es uno. Sí, bueno, al revés. Ya está. Dos de dos. Sí, así queda, así queda bien. Ahora, necesitamos, permítame en un segundo, estoy a punto de subir el video anterior donde finalizamos el proyecto uno. Un segundo, un segundo, nada más. Listo. Entonces, bueno, esa sería solución dos de dos. Herramientas propuestas de solución. Entonces, claro, utilizaremos Python, Visual Studio Code, utilizaremos Selenium, utilizaremos ChatGPT, Github, Github, Github Copilot. Ok, utilizaremos Git, Github Copilot, también tendremos un repositorio. Para no extenderme mucho, para no crear otra diapositiva, reduciré aquí el tamaño. Ok. ¿Qué otra herramienta necesitamos? Puede ser Mozilla, Firefox o Google Chrome. Cualquiera de esas opciones. Claro que en otros sistemas operativos podrían utilizar, digamos, Safari. Y listo. ¿Qué más podría ser relevante? Yo creo que con ese esquema está bien. Copiaré este elemento. Aquí sería solución. PostScriptum. Entonces, ¿cuántos módulos tendremos? Voy a cambiar aquí el color de fondo. Entonces, tendremos, digamos, un frontal web. Y un frontal, un servidor con Python. Este frontal web estará desarrollado con tecnologías, digamos, HTML, CSS, JavaScript, etc. En el servidor con Python, básicamente utilizaremos, sí, el lenguaje de programación Python. Ahí estará Selenium. Ahí básicamente utilizaremos Flags como, básicamente, framework. Como framework de aplicaciones web. Perfecto. Perfecto. Listo. Digamos que estos dos elementos interactúan de forma bidireccional. Estos están alineados. Parece que sí. Cambiamos el color. Ya está. Entonces, desde el frontal, el usuario va a solicitar datos. Va a solicitar datos al backend, al servidor que va a responder con la información del libro que se ha consultado en las diferentes librerías. Y luego, la respuesta se entregará al frontal y se mostrará como si fueran tarjetas. La información ahí. Perfecto. Entonces, ya tenemos un planteamiento para este proyecto. Se ve genial, la verdad. En ello nos enfocaremos. En ello nos enfocaremos. Esa será nuestra labor. Listo. Continuaremos en el siguiente día.